Es un poco complejo, ¿no? Becas de nación, dependencia de provincia y a la vez del municipio. Sí, y tenemos también, por ejemplo, gente que trabaja de desarrollo social, de la municipalidad. Nunca somos el mismo equipo todos, entonces es muy difícil de sostener si no hay una planta mínima de personas que estemos en camino abierto todo el día. En este momento hay una compañera que sí está todo el día lo máximo que puede porque en realidad podría pocas horas y nadie más. O sea, a ver, de salud, de provincia, yo soy la única persona que estoy todos los días, todo el día y Patricia, la mucama, que también está todos los días, de todos los días, y Patricia es una operadora más porque ataja otras situaciones que no son específicamente de la cocina o mantener limpio el espacio. Digamos que con la importancia que tiene este lugar quizás no se lo reconoce como tal, ¿no es cierto? Porque daría la impresión de que un poquito de todos lados, pero de ningún lado. Nosotros tenemos un reconocimiento muy grande de la comunidad, muy grande. De hecho, articulamos permanentemente con Justicia, con los CAT de la municipalidad, con los centros de salud mismo que hay acá en Mariloche, que todo el tiempo estamos trabajando articuladamente, con usuarios que recorren los diferentes lugares. El reconocimiento de la comunidad tenemos. Lo que no tenemos es un reconocimiento formal en cuestión de nos nombran personas. Acá trabajamos con personas, necesitamos personas para trabajar. Y personas formadas. No es cualquier persona que pueda ser cuidador y estar. Hay que tener una formación, que es un curso que ofrecen cada tantos años para operadores de salud mental. Pero en este momento no lo tenemos. ¿Cuáles son entonces las necesidades actuales? Personas, personal, recurso humano. Nosotros necesitamos personas para poder sostener este espacio, que es un espacio donde la gente viene a vincularse, a tratar de transformar su calidad de vida. Personas que, mirá, cuando nosotros comenzamos, que fue en el año 2008, había internados de hacía muchísimos años, 12 personas. Desde que existe Camino Abierto, y éramos un montón de operadores, logramos externar a todas esas personas, los revinculamos con la familia, y ahora esas personas vienen a Camino Abierto y viven con su familia. Después, obviamente, sigue habiendo internación en el hospital, porque la gente sigue teniendo crisis. No la misma, por ahí tal vez la misma, otras personas. Pero en este momento nosotros no podríamos hacer una intervención como la que hicimos en ese momento, porque no hay recursos humanos. Bueno, ¿y de cuántas personas estamos hablando que se necesitan? Yo, en este momento, para volver a abrir el horario, que es desde la mañana hasta las 4 de la tarde, necesito 5 operadores más. Hay una promesa de parte de provincia. ¿Hace cuánto? Y, bueno, esto hace un montón que vengo presentando los papeles y los papeles, pero ahora, concretamente, a partir de que nosotros solicitamos reducir el horario, porque no podemos hacer el trabajo que nos corresponde y hacerlo bien, porque si no estamos incumpliendo también con la ley, no estamos brindando todo lo que tenemos que brindar para poder tener este lugar abierto. Entonces, abrimos desde las 12. Para poder volver a tener camino abierto, abierto todo el día, necesitamos por lo menos 5 personas más para trabajar, entre psicólogos y operadores. Bien, bueno, básicamente entonces, con esto, con recursos humanos, ¿se solucionaría el inconveniente de no poder brindar realmente la ayuda que ustedes dan? Sí, por supuesto. En realidad, es un trabajo, esto de ayuda es algo que nosotros muchas veces se nos acercan a preguntarnos si somos una ONG, que ayudamos a la gente. No, esto es del Servicio de Salud Mental, en toda la provincia esto existe, y ahora en todo el país, desde que está la ley nacional. Entonces, este es nuestro trabajo, nuestro trabajo y nuestro compromiso de acompañar a las personas con sufrimiento mental. Y cómo nosotros las acompañamos de esta manera, generando estos espacios. Es acompañamiento, es contención, es estar atentos a su medicación, porque la gente enseguida que se empieza a sentir bien, dice, ay, estoy tan bien que no necesito la medicación. Tiene que haber personas que acompañen, que vayan al domicilio, que trabajen con los familiares, para que entiendan que es un tratamiento que tienen que llevar adelante. ¡Gracias!